Gracias. 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 Señor, tu que de la boca de los niños has sacado la alabanza de tu Hijo, bendice a estos niños y ayúdalos para que cuando estén grandes con la fuerza del Espíritu Santo, con tu gracia, lleguen a ser pues santos como Jesús. Bendice, Señoras y esculturas de imágenes hechas para adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, bendice, Señoras y esculturas de imágenes hechas para honrar a tu Madre, a nuestra Madre, a la Santísima Bíblia María. Bendice, Señoras y esculturas de imágenes hechas para adorar al Padre, a la Santísima Bíblia María. Y concédenos que llevando consigo esos signos de fe y de veneración, nos esforzamos por irnos tan transformando la imagen de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos, que el corazón de Jesús y la Virgencita de San Juan, la inmaculada Concepción que está ahí en ese puente, se les hace presente ahí en ese nicho, ya hace más de 400 años, la queremos confiar con ustedes, les dan ejemplo. Es que el corazón de Jesús y la Virgencita de San Juan nos va aproximando a cada uno de ustedes y a todos sus familiares, donde quiera que esté, donde quiera que haga. Amén. 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 Amén.